Milagrosa coronilla de sanación a San Martín de Porres, para casos muy difíciles e imposibles. En 1587, Martín de Porres vivía en Lima. Estampas de San Martín suelen mostrarlo con una escoba en la mano. También es conocido por su bondad en el trato con los animales. Se dice que él hizo comer del mismo plato a un perro, a un gato y a un ratón. Lo cierto es que él comenzó realizando las tareas más humildes del monasterio. Sus labores eran barrer el piso, limpiar los baños, pero otros talentos también fueron reconocidos sin demora. Se convirtió en el barbero de la comunidad. Y lo que era más importante, su asistente médico. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a compartir la responsabilidad de la atención médica de casi 300 dominicos, más las hermanas de un convento cercano y todos los obreros que trabajaban en los terrenos del monasterio. Pero Martín no se limitó al irradiar la paz de Cristo a los angustiados. Su don de curación fue mucho más eficaz que cualquier medicina. Una vez, para tratar a un hombre que tenía una herida que le había envenenado la sangre, le puso polvo de romero en la parte infectada y le hizo la señal de la cruz. A la mañana siguiente, la herida se había curado. En otra ocasión, curó una fractura de fémur simplemente con vendas empapadas en vino. A veces, simplemente con su presencia, el enfermo sentía una clara mejoría. Varias personas afirmaron que Martín había aparecido junto a su cama justo cuando habían rezado. Hacía lo que fuera necesario para los enfermos, como quedarse junto a su cama toda la noche y no dormir. De hecho, Fray Martín solo dormía dos o tres horas por las tardes para dedicar su vida, su tiempo, al servicio. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. De igual forma, deja aquí abajo en los comentarios esa petición, eso que tienes en tu corazón para que todos hagamos oración de intersección por eso. Pero también puedes dejar aquí abajo tu testimonio. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera invocación Así como un fraile moribundo le tomó la mano a Martín y se la puso en el lugar que más le dolía e inmediatamente se alivió, intercede ante Jesús para que pase su mano sanadora cuando tú pases la tuya sobre mí. Oh bendito protector, amado San Martín, suplico socorras mi aflicción y el Señor hará su obra en mí. Que en el milagro que necesito se cumpla lo que decías, yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda invocación. Padre celestial, por los méritos de tu fiel siervo San Martín, ayúdame en mis problemas y en este mal que me agobia. Querida hermana, querido hermano, piense en este momento en esa necesidad o en esa persona por la que quiere que San Martín interceda. Así como auxiliaste a tantos enfermos en tu celda, te imploro que me auxilies en esta gran necesidad. Oh bendito protector, amado San Martín, suplico socorras mi aflicción y el Señor hará su obra en mí. Que en el milagro que necesito se cumpla lo que decías, yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera invocación. Por todas las veces que te quedaste con los enfermos al lado de su cama, aún sin dormir, te pido tu santa intercesión para que me acompañes durante este proceso de sanación y sienta el amor de Dios actuando en mí. Oh bendito protector, amado San Martín, suplico socorras mi aflicción y el Señor hará su obra en mí. Que en el milagro que necesito se cumpla lo que decías, yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta invocación. Por todos los indígenas, esclavos, personas humildes que recibieron tu consuelo, tu ayuda, tu intercesión, ante la sanación milagrosa que recibían. Te pido ahora, tu incansable intercesión ante el Dios que sana. Oh bendito protector, amado San Martín, suplico socorras mi aflicción y el Señor hará su obra en mí. Que en el milagro que necesito, se cumpla lo que decías, yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta invocación. Por los innumerables testimonios de sanación que hicieron la elevación de los altares a tu humilde persona, te pido que me ayudes en este proceso de sanación, y que yo pueda gozar de la salud que tanto necesito, dando la gloria a Dios por el favor que estoy recibiendo, gracias a tu intercesión. Oh bendito protector, amado San Martín, suplico socorras mi aflicción y el Señor hará su obra en mí. Que en el milagro que necesito, se cumpla lo que decías, yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Yo te curo, Dios te sana. Yo te curo, Dios te sana. No permitas San Martín que quede confundida mi esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.